¡Mamá! Lo sé, lo sé, sé lo que piensas No es ni siquiera la mitad Quiero decirle a Jimmy que soy mitad vampiro Todos amamos a Jimmy ¿Recuerdas lo que pasó la semana anterior? ¿Tiene ajo? No Está bien, siempre traigo alguno ¡No! Jimmy es mi mejor amigo, ¿entienden? ¿Y qué hay de tu nueva escuela? ¿No estás haciendo nuevos amigos ahí? Intenten ser la única adolescente media viva hormonal En esta escuela de muertos vivientes El resultado arroja a vampiro y humano No dicen nada de mitades Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo Suscríbete, dale like aquí abajo Venga, no tardes Dale like ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.